Era un tormentoso tiempo para los mexicanos en Texas cuando Jovita Idar se convirtió para siempre en heroína de la raza. Un tiempo de la historia de México cuando la revolución estaba en pleno apogeo y los miembros de la policía montada de Texas, los Texas Rangers en forma rutinaria linchaban a niños, mujeres y hombres mexicanos que cruzaban la frontera buscando refugio. Hija del editor del pequeño diario La Crónica, Nicacio Idar, Jovita, quien nació en Laredo, Texas en 1885, ya a la edad de 18 años ante la imposibilidad de mejorar las paupérrimas condiciones en la escuela en Ojuelos, donde impartía clases, renunció y se fue a trabajar en La Crónica, medio que criticaba abiertamente la discriminación, linchamientos y pobres condiciones sociales de los mexicanos. Cuando estalló la revolución, Jovita se fue a México, donde se dedicó a atender a revolucionarios heridos. En 1911 se convirtió en la primera presidenta de la Liga Mexicana de Mujeres, la cual promovía la educación de los niños pobres. Jovita escribió sobre las atrocidades de los Texas Rangers, escribió profusamente sobre el linchamiento y ahorcamiento en Thorndale de un niño mexicano y la incineración de Antonio Rodríguez en Rock Springs, Texas. Jovita se enfrentó a los Rangers como ninguna mujer lo había hecho antes. El propio presidente Woodrow Wilson temía las acciones de Jovita y envió a los Rangers a destruir las prensas de La Crónica, cosas que no lograron porque Jovita, bien agarrada del marco de la puerta, impidió la entrada de estos. Jovita Idar, mexicana hasta las cachas, murió en 1946, pero su lema, por la raza y para la raza, permanece vigente en la memoria de los mexicanos residentes en Texas. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Jovita Idar.